Hola, somos Sofía The Ocean y estamos aquí en... ¡Ando de Rorte! La banda la formamos alrededor del 2006, con Sebastián y Pancho. Empezamos por la universidad, estábamos todos estudiando. Y bueno, ahí encontramos a Sergio, que tocamos con mi amigo Pancho acá, en una banda. Así es. Y bueno, nos formamos ahí, empezamos a tocar en los distintos sectores de Viña del Mar, que es como la zona de la playa de Chile. Y partimos todo bien, hasta formar ya lo que somos ahora con Cucho, que apareció este año, en nuestra nueva televisión. Bueno, y todo bien, pues nosotros somos una banda de Chile, como les gustábamos. Y estamos súper motivados, es nuestra primera acá en Perú. Partimos sacando un EP que se llama We Own The Night, que lo sacamos a fines del año pasado. Y andamos en pronunciación básicamente de ese EP. Hola, nosotros somos Sofía The Ocean, y queremos agradecer muy especialmente a Under Rock TV por invitarnos, y tener el agrado de poder compartir nuestra música con ustedes. Ahora lo dejamos con nuestro tema, Some Dude Told Me That Santa Hates Me, que es parte de nuestro EP llamado We Own The Night. Ahora, ese lo pueden descargar en www.sofiadeocean.com Ahí sí sale abajo. Visítenlo, déjenos sus comentarios, que para nosotros es súper importante. ¡Nos vemos! ¡Chau gente! ¡Nos vemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!